Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Vamos a jugar con una nueva arma Es un arma melee, la acabo de conseguir en directo chicos En el evento de cajas Y vamos a jugar con ella, es mítica Y se llama Spa de Espuma, sin comentarios ¿Qué tiene esto chicos? Daño crítico, encanto y melee Muy bien, vamos a jugar con ella Y vamos a ver que tal está Vamos a irnos primero al mapa de la fiesta del cuchillo en duelo a muerte Que es donde estaba jugando yo, probando las nuevas armas a melee Y luego vamos a irnos al otro mapa que sería El coliseo No, el coliseo no, la fiesta del cuchillo que se me ha ido a la cabeza Este es el coliseo, lo he dicho al revés todo chicos Pero bueno, empezamos Ay, ay espérate ¿Qué dices? Mira, me cago en toda la animación que me tiene esto Chicos, estáis viendo vosotros Ay que mierda de arma tío, chicos, estáis viendo que la animación es guapísima Joder Tío, ¿qué dices? Me gusta, es decir, ¿por qué me gusta tío? Fijaos chicos, estáis viendo que tiene una animación súper guapa Espera un momento que aún será buena Como quede en primera posición me descojono, atentos O sea, como yo quede en primera posición en esta partida Aunque es cierto que tengo las abejas y tal Como quede en primera... Vale, vámonos por aquí Chicos, si quedo en primera posición me río ¿Estáis viendo esta arma tío? La animación está muy chula Me hace mucha gracia, es que es de verdad de goma En plan, me gusta que... Tío, está guapísima, me gusta la arma Es que veis a lo que me refería chicos Me gustan las armas Es decir, cuando un arma... Me da igual si es buena o no Yo de momento no estoy viendo que es buena, tampoco es tan mala Míralo, mata bastante Lo único malo chicos es lo que es Que evidentemente, tú la comparas con un arma que tiene daño de área Y dices, hostia, que mierda Pero no, no voy a compararla con nada Voy a jugar sin más y a divertirme No vamos a compararla chicos con el triple mordisco Que eso es de tontos No hay que comparar nada con nada Porque cada uno tiene su propia estadística Y tiene sus propias habilidades Por ejemplo, esta tiene encanto Y tiene otra cosa No tiene daño de área Entonces claro, no puedes hacer daño de área Yo ni caso, no pasa nada Lo que sí que estoy viendo chicos es que el arma Si se acerca mucho la gente le pega una hostia buena No os vayáis a pensar vosotros que es de espuma blandita Esto es de ladrillo macho Joder Mira los hostias que meto, a ver si me acerco a alguien Esa está con el efecto del respawn No lo estoy matando chicos Pero tengo que decir que me gusta tío Me gusta como arma Si es cierto que me da la sensación de que tienes que acercarte mucho al objetivo Pero... Buah Madre del amor hermoso tío Que guapa esta arma Me cago en todo Como mola estas armas Eso es lo que pasa chicos Las armas del evento este... De cajas Algunas me gustan un montón Y otras no Por ejemplo El rifle de francotirador del principal Necesita muchísimo daño Eso es cierto Y hay algunas armas que me gustan Otras no Pero creo que la que me gusta es la escopeta Del modo apoyo Esa me ha gustado un montón Y me ha gustado también mucho chicos Esta de aquí Literal eh Me ha gustado mucho Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Es que metemos unas hostiasitas cercas Si la gente se acerca tío Literal salen volando eh Entonces no es tan mala como parece Madre del amor hermoso Pero no es tan mala chicos ¿Sabéis por qué? Porque lo tengo todo con maximum Lo tengo todo con los módulos tochos Entonces También es cierto que ayudan muchísimo ¿Vale? Los módulos ayudan mucho chicos Pero aún así Me ha sorprendido A ver Lo que más me gusta es la animación que tiene tío Yo digo Yo creo que lo que más me gusta es la animación Míralo Mata mucho Mata como de dos toques ¿No? Un poquito Es bastante rápida Le he puesto velocidad de ataque Eso es cierto Pero tío Qué guapada de arma tío Este es más gamer ¿No? Que me está matando el tío Y se quedan tranquilos Sí creo que es Pero bueno Está guapa chicos A ver Pam pam Mata de dos De dos está guapo eh Y si tengo sed de sangre Podría correr un montón tío Dios Qué guapa está El arma tío Madre del amor hermoso Las parizas que Mira ¿Habéis visto cómo se ha quedado El arma doblada? Es que la animación Me ha impresionado Y he jugado bastante bien eh Cuidado me he sacado 30 kills Ni tan mal ¿Vale? Me mola Pero bueno chicos Primera partida Increíble ¿Vale? Muy chula Bueno ya vamos a empezar A borrar gente del clan Es decir ya acabo de ver A gente de aquí De un mismo clan Ya voy a ir amigos a borrar Ya van viviendo ahí ya Cositas Pero bueno Vamos a pasar Que no me importa más Streaming sniper No pasa nada Pero Llega un momento Cuando pasan unos dos meses o tres Que sí que me importa Ahora mismo no me importa Porque acaba de volver La actualización nueva Y como quien dice Se puede otra vez Eh Hacer stream Y ahora estoy súper contento Y súper bien Pero dentro de poco Veréis como va cambiando Mi forma de pensar Atentos todos a eso Vale Chicos Siguiente partida Y última partida La fiesta del cuchillo Seguimos probando esta melee nueva Del evento de cajas Estamos ahora mismo en directo Lo digo para la gente de Youtube Que me esté viendo ahora mismo Que sepa chicos Que podéis dejar vuestro like Y también Quiero que sepáis Que estoy siempre en directo Todos los días En Pixel Gun Se me ha quedado pillado Se me ha quedado pillado el juego Esto ocurre muchas veces La verdad Se me ha quedado pillado el juego Chicos Pregunto eh Se me ha quedado pillado ¿No? Si Vale pues Un corte Bien chicos Estamos de vuelta Vamos a jugar con el arma Se me ha ido el juego Se me ha ido Se me ha ido el emulador En mitad de la partida Así que venga Empezamos Ahora sí que sí Empezamos la partida chicos Y la última partida De Del gameplay De la review Y quiero que me dejéis En los comentarios En Youtube Chicos Si estáis viendo este vídeo Ahora mismo Si os mola el arma A mí Me gusta mucho mucho Hostia La skin de este chaval Me gusta A mí me gusta mucho chicos Como es el arma De verdad Que me gusta un montón El arma tío Porque me gusta su animación La animación es súper brutalísima tío Y pienso que sí que tiene potencial Sí que es bastante fuerte Lo único malo Es que estoy acostumbrado a armas De expansión de daño Y cuando Veis como la que tiene el tío este Y cuando pruebo un arma Que no lo tiene Es como Hostia Oye tío Se va a quedar pillado el juego Todo el rato tío Pregunto O sea Me da igual perder o ganar la partida Pero quiero jugar el gameplay Y grabar el vídeo O sea Vamos es que ya me cago en todo Pero bueno El caso chicos Lo que decía es eso Vale Que bueno Que el arma me gusta un montón A mí me gusta tío A ver Bueno Se va pillando el juego Perfecto Vamos a darle cañita Es que está guapa tío Me gusta Ojalá tuviera daño de área tío O sea Porque no le han puesto daño de área A esta arma tío O sea me explico ¿Vale? Lo que podría haber hecho Es que el arma fuera Que pegara Pero a lo largo ¿Vale? En plan Con alcance Como con alcance Como la La danza de guerra O que cuando hicieras así con el arma Saliera en el suelo agua Agua ¿Vale? Se salpicara el agua Porque es un arma de verano Salpica el agua tío Cuando estás jugando en la piscina Pegándole a tu amigo en la cabeza Con este bate O sea no sé tío Te daría guapo Pues nada Ni caso tío Ojalá macho Sería jesucristo el arma ¿Eh? Literal Conociendo esta compañía Si esta arma hubiera tenido daño de área Sería bastante buena ¿Eh? Mataría mucho mucho Ya mata de dos toques Con los módulos que tengo Imaginaos como sería ¿Veis? Matar dos toques Hace que la gente se muere O sea imaginaos con daño de área esto tío Sería lo mejor Pero claro Evidentemente chicos No todas las armas Pueden tener daño de área Eso es así De toda la vida ¿Vale? Entonces bueno Cosas que pasan Un momentito chicos Voy a poner un Un directito Lo dejo ya aquí perdado Para ver si empieza No No todavía no ha empezado Vale pues eso Vamos a darle Ay madre mía Démosle caña Vale Chicos Nos destruyen la cabeza Pero aún así Estoy disfrutando mucho De esta nueva Arma del Del pase ¿Vale? No del pase no De las cajas Del evento de cajas Y bueno Lo que más me gusta del arma chicos Sin duda Es la animación Y lo graciosa que es cuando matas Mira Es que se dobla tío Se dobla mucho Es muy guay Me hace mucha gracia tío La verdad Es como pegarle a la gente Con una cosita en plan De corcho No va a hacerle daño Pues si Enrique De dos toques mata La verdad Míralo Mete unas hostias Que flipas tío Como se acerque la gente por aquí Es que la reviento O sea literal Vale Pues nada A continuar chicos A ver No vamos a ganar la partida Esto ya es una F Total ¿Vale? Pero bueno Va A ver Creo que ya he empezado el evento Si lo estoy viendo chicos Atentos a la tecnología Os voy a contar una cosa muy importante Estoy grabando un gameplay Para Youtube De la nueva review del arma chicos Estoy en directo ahora mismo Grabando el gameplay ¿Vale? Aquí hay gente en el chat hablando Y al mismo tiempo estoy viendo El directo de Sony De Playstation Que comienza a las 10 de la noche Y son actualmente Las 10 y un minuto ¿Vale? Así que lo estoy viendo todo al mismo tiempo Estoy haciendo una review de arma Estoy con vosotros en el chat En directo Y encima estoy viendo otro directo Increíble Lo que puedo hacer al mismo tiempo Tío Joder Por las 3 pantallas que tengo Básicamente Vamos a darle cañita chicos Vamos a darle Esta gente nos escapa O sea es decir Nos han reventado por muchísimo Casi hace 100 kills Pero Bueno No está mal Quedan 4 segundos Y ¡Cling! Pues nada chicos El arma me mola un montón Dejadme en los comentarios de Youtube Si os gusta a vosotros la animación A mi me gusta mucho la animación A mi me mata bastante De 2 toques está bien Ojalá tuviera daño de área Pero no se puede tener todo en esta vida Me gusta un montón Actualmente hemos terminado el evento de cajas Chicos Ya no hay más evento de cajas Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!